A continuación vamos a hablar de Leo Messi y de su última hora. Tras volver a los entrenamientos en grupo con el equipo, veremos por otro lado el posible fichaje de CR7 por el PSG que está muy atento a lo que pueda decidir sobre su futuro portugués, de la posible renovación de Kylian Mbappé y del refuerzo que tiene el PSG casi cerrado en este mismo mercado de fichajes. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes ¡Un buen like! Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el plan que está siguiendo Leo Messi de cara a la próxima eliminatoria de Champions contra el Real Madrid. Leo Messi necesita recuperar el tono físico tras superar la COVID-19. El argentino no estará en los partidos de su selección ante Chile el 27 de enero ni ante Colombia el 1 de febrero tras una decisión razonada en la necesidad de ponerse a punto físicamente tras la falta de ritmo de un mes sin jugar. El último partido del astro argentino fue el 22 de diciembre ante el Orient y ha regresado a los entrenamientos en grupo esta misma semana con el PSG. Ahora Messi prepara meticulosamente su regreso. Este domingo podría tener minutos ante el Reims aunque en el PSG quieren ser cautelosos en su recuperación teniendo en cuenta la eliminatoria clave en Champions League ante el Real Madrid. La ida el 15 de febrero y donde se espera que Lionel sea decisivo. Además antes del duelo ante los merengues el PSG también tendrá que hacer frente a la Copa de Francia donde se medirá el 31 de enero ante el Niza. Escaloni necesita de Messi pero también sabe que el jugador argentino necesita dosificar sus apariciones ya que este año está a la gran cita del Mundial de Qatar. De momento el plan del astro es recuperar ritmo de partidos y de juego. Cabe recordar que Leo ha tenido varios contratiempos físicos esta temporada. Tras la durísima entrada ante Venezuela su rodilla izquierda no lo dejaba jugar con tranquilidad y luego fueron los isquiotibiales los que frenaron su adaptación al PSG y que requirió de un tratamiento con medicina regenerativa en Madrid para intentar ver cómo podía apurar esa recuperación. Por tanto este es el plan de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y es que el PSG está muy atento a lo que pueda decidir próximamente el crack portugués. Recientemente salió a la luz la posibilidad de Cristiano Ronaldo de abandonar al Manchester United, club al que llegó por segunda vez para devolverle la gloria que había perdido al paso de varias temporadas. Lo cierto es que de eso poco se ve en la actualidad. En la previa al juego que jugó en la jornada del miércoles los Red Devils ante el Bredford, el periodista argentino de ESPN Cristian Martín relató lo siguiente. Los contactos con Mauricio Pochettino estuvieron y están. El PSG es un club muy especial. Los dueños siempre quieren tener una palabra cuando se refiere a lo futbolístico. Para el comunicador la opción de PSG se puede dar. El interés del Manchester United está. Los contactos de Alex Ferguson y la relación con Pochettino está. El ultimátum lo tiene CR7. No se siente escuchado. Hay actitudes de los jugadores jóvenes. Se dieron cosas. El otro día con un mal resultado y otros jugadores con el teléfono. Nadie lo escuchó y hay problemas internos. Y sobre Cristiano dijo lo siguiente. Cristiano quiere solucionar la situación y quiere saber a dónde va el club con esta dirección. Pero hay una diferencia generacional y de fuentes propias. Hay una frustración porque le cuesta acercarse a los jóvenes. Él quiere seguir jugando hasta los 40 pero quiere tener claro el proyecto. Se había dicho en el último tiempo que Manchester United de no clasificarse a Champions League haría que Cristiano Ronaldo se desmotivara. Y eso mismo está sucediendo. El club ahora mismo está lejos de posiciones europeas. Y el presente se pone cuesta arriba luego de la actitud que tuvo el luso con Ralf Ragnic. Quien lo sustituyó y eso no le cayó nada bien. Por tanto sigue el interés por una parte del Manchester United por Mauricio Pochettino y Cristiano Ronaldo que podría salir del Manchester. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y la verdadera razón por la que el equipo francés quiere renovar a su estrella de Bondi. El destino de Mbappé todavía no está dicho. Si bien el jugador desea jugar en el Real Madrid, desde el Paris Saint Germain siguen intentando renovar el contrato con el jugador francés. Sin embargo hasta ahora Mbappé ha rechazado una y otra vez todas las propuestas realizadas por Nasser Alkelaifi. Según informa Deportes 4, una de las razones por las cuales Alkelaifi está tan interesado en renovar a Mbappé sería porque de no ser así le destituirían de su cargo. Si no lo logra deberá hablar con Tamim Binamat Althani quien no entiende por qué no han convencido al jugador de renovar el contrato teniendo a Alkelaifi todos los recursos para ofrecerle. Lo que lleva al presidente del PSG a pensar que su puesto podría quedar libre si Mbappé se marcha gratis. La oferta Mbappé ahora habría sido un contrato más corto por una o dos temporadas más. Sin embargo el jugador aún no ha firmado si lo hace Alkelaifi seguiría en su puesto y arreglaría el error de no haber vendido al jugador cuando le ofrecieron 200 millones ya que ahora podría llegar al Real Madrid a coste cero. El delantero francés ha rechazado varias ofertas de parte del PSG desde que comenzaron las negociaciones por su renovación hace un mes y medio. La última propuesta del PSG sería por unos 45 millones de euros por temporada firmando un vínculo por un tiempo más corto pero Mbappé la rechazó al igual que las anteriores. Por tanto así está la situación con el de Bondi. Vamos ahora a hablar del fichaje casi cerrado del Don Belé por el PSG. Aunque el PSG está centrado más en las salidas que en las llegadas en el mercado de enero. El conjunto parisino podría estar cerca de acometer su primera incorporación invernal. De acuerdo con la información de The Athletic, L'Equipe y RMC Sport, los parisinos están negociando con el Tottenham la cesión de Tanguy en Don Belé. El centrocampista de 25 años internacional con Francia no cuenta para Antonio Conte en el Tottenham. Y tanto el club como el jugador quieren resolver su futuro cuanto antes. Según RMC Sport, el PSG ha comenzado las negociaciones para incorporarle en calidad de cedido en una petición personal de Mauricio Pochettino que le trajo al Tottenham en 2019 procedente del Lyon y le dio un gran rendimiento en la Premier League. Por tanto esta es la última hora del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!